Y particularmente en el Distrito Nuevo, que es el por el que estás compitiendo por la Diputación, ¿qué es lo que más has visto por allí? ¿Qué es lo que más te dice la gente? ¿Cuáles son las problemáticas más sentidas? El tema del transporte público al sur de Hermosillo es una problemática real, que hay que atacarla y atenderla desde ya. Tenemos que verla desde las paradas de camiones, desde el sistema del transporte público. Tenemos ayer, el otro día, platicaba con un estudiante de Villas del Sur. Tiene que ir dos horas antes de iniciar clases para poder llegar. Si entra a las 7 de la mañana, tiene que levantarse a las 4 y media de la mañana, salir a las 5.15 para estar tomando el camión y para poder llegar a tiempo a su escuela. Y hay otro estudiante también de Quinta Esmeralda que va a la UTH y me dice, tengo que ir salir al gallo del gallo e irme a subirme a lo que es la UTH y tomar otro camión. Entonces son cosas, son sencillas que vengo a hacer. Propuestas en temas de movilidad. Hay que mejorar las rutas del transporte público, modificarlas. Y vengo por tres rutas del transporte público, nuevas para el sur de Hermosillo.